Milenio Digital 9 de febrero de 2018 9 y 47 de la mañana el precandidato de la coalición PRI Verde Panal, José Antonio Mead, aseguró que aumentará el salario a los integrantes de las Fuerzas Armadas una vez que llegue a la presidencia. Te recomendamos, reconoce Mead que se ha hecho poco en seguridad en el marco del aniversario de la Marcha de la Lealtad, Mead escribió en Twitter, Incrementaremos el salario de los miembros de las Fuerzas Armadas. Quiero que sus familias sientan nuestra gratitud, admiración y lealtad. Incrementaremos el salario de los miembros de las Fuerzas Armadas. Quiero que sus familias sientan nuestra gratitud, admiración y lealtad. JSR